De esta información vamos a la denuncia de una persona, de un hombre, de un señor que fue brutalmente atacado por Pitbull, según la denuncia, y eso se consta, al menos consta en las heridas que esta persona haya recibido, la forma en que quedó. Esto ocurrió en el barrio Bellavista de la ciudad de Luque. Aparentemente esta persona fue atacada ayer, no esta madrugada, sino ayer de madrugada, cerca de las dos y media, aparentemente, cuando venía de la casa de un amigo, dijo, el portón supuestamente estaba abierto, allí salió el animal, y el perro Pitbull lo atacó, pero con todo, tuvo heridas en la cabeza, en el brazo, en el cuello, pero sí, le atacó en forma brutal, felizmente se salvó, él fue auxiliado, incluso nos mencionó, por una línea interna de Luque allí, le llevaron hasta el hospital regional de Luque, donde fue auxiliada esta persona. Después de su regreso del hospital, fue a la casa de la propietaria, y se negó a colaborar con el señor, en el sentido de costear los gastos y compañía, dijo que haga toda la denuncia que quiera, que eso es su perro y compañía, eso siempre, según la denuncia de don Oscar Diosnel Sánchez, que es la víctima. Estamos observando videos cuando después de ser atendida esta persona en el hospital regional de Luque, fue a pedir la colaboración de esta persona para costear los gastos. La propietaria aparentemente se negó, y hay una denuncia concreta en la comisaría 28 central de Moracuel, Luque, y probablemente también hasta la fiscalía, porque el perro fue en la calle, el ataque fue en la calle según la víctima, no fue dentro de la vivienda. De hecho, si fuera dentro de la vivienda, supongo que los propietarios iban a sentir eso, fue en la calle, dijo que traía cosas y se abalanzó sobre él el animal, y allí le mordió en varias partes del cuerpo, incluso dijo que en el cuello le iba a saltar en la segunda ocasión, y allí dice, más o menos que hoy, y allí, eso fue de milagro, dijo él, si no, no hubiera contado la historia, nos dice don Oscar Diosnel Sánchez que ya vamos a escuchar, y pide la colaboración de la ciudadanía, de repente, para que él pueda costear, para que pueda costear todo este tratamiento al teléfono 0984-330-468. Reitero, el número 0984-330-468, pide la colaboración de la ciudadanía, porque él, el vendedor de terreno, dice, el vendedor así de terreno, en tres meses vendí uno, dice, no, no me queda absolutamente nada, mi familia necesita, mi señora también estaba medicada, yo no estoy pudiendo comprar, y estoy sin nada, nos dijo el señor. Y son gastos que te aparecen de repente. De repente, los gastos imprevistos. Y este tipo de raza de perros, muchos tienen como custodios de la casa, pero a veces las condiciones del hogar, las condiciones de seguridad, digo, no son las adecuadas. Inclusive, creo que la asociación de Pitbull había presentado un proyecto para tratar de alguna forma de reglamentar la tenencia de estos... Claro, en qué condiciones deberían estar, ellos necesitan paseo, espacio... Algunos se estresan mucho porque están todo el día encerrados. Encerrados, atados. Claro, salen a la calle y no saben qué hacerse. Y supuestamente, según la denuncia, ya hay incluso antecedente, porque supuestamente ya el mismo perro ya le había atacado incluso a un familiar de la propietaria. Eso es lo que menciona al menos la víctima. Vamos a escuchar a don Oscar Díosnel Sánchez. Y las dos y media de la mañana, el portón estaba abierto. Cuando yo le miro al perro, ya él venía con toda la velocidad del mundo. Corro yo, imagínense, corro con toda... Yo estaba trayendo chura, empanada, leche, mi celular se fue también a la China. El perro, increíblemente, a los 7, 8 metros, salta por mi espalda. Cuando salta por mi espalda, ya salta por mi cabeza. Si ustedes ven la cortadura que tengo en la cabeza, es impresionante. Pero resulta que cuando pasa eso, yo me caigo. Y siempre lo primero que uno hace puede acoblarse de Dios. O si no, fuera. Me estaba mordiendo en la cabeza y me levanto. Me levanto y le doy una patada al perro. Y vuelvo a correr. Pero cuando corro ahí, a los 5 o 6 pasos, salta el perro y me juega en el cuello. Ese sí fue jodido. Yo al salir del hospital vine a hablar con la señora, la dueña del perro. No sé si están acordándose del nombre. Vean un poco, por favor. Y me dice ella que no, que yo tengo que presentar pruebas para ver si su perro me mordió. Y esta figura, esta figura no son pruebas. Ahora, hay una cosa. Yo le identifiqué a su perro. Yo le identifiqué. Ese es el perro. Y ese fue el que me atacó. Yo sinceramente les pido que a través de esto, a través de ustedes también, compañeros. Yo les pido a la ciudadanía, por lo menos que pongan su grano de arena en nuestra familia, hermano. Porque no tengo para moverme. ¿Cuántas heridas en total recibiste? Y por lo menos estamos hablando aproximadamente de 31 heridas. Pero heridas. Las de mayor gravedad de los brazos. Este y la cabeza.